Equipos listos, en guardia, ¡vale! blade, venga, ¡vale! ¡Más por mis labios! ¡Vean dos contra tres! ¡Más por mis labios! ¡Más por mis labios! ¡Más por mis labios! ¡Dulguero nuestro escenario! ¡Tiene que ser retirada la visa por nuestro proyecto de armadura! ¡Veamos! ¡Se acabará el palpate a los caballeros! ¡Victoria para la alianza entrecek mis labios y Klovinsky Oini! Y esto concluye con este segmento de combates competitivos Esperemos los hayan disfrutado mucho Un fuerte aplauso para todos los competidores Nos invitamos a pasar al mercado medieval y al campamento histórico Donde podrán encontrar diferentes artículos de artesanías Así como la playera oficial de este torneo Que es para apoyar directamente a la hermandad medieval de Aguascalientes